estos fundamentos que los comandos básicos los comandos de Linux siguen lo que es el estándar POSIX que viene de Portable Operating System Interface Unix esto que hace que sean entre todos los Linux, entre Unix sean comandos muy similares, muy compatibles entre sí el que sabe administrar un Linux posiblemente sepa realizar ciertos trabajos de administración de un Unix no es como lo que os he comentado antes que un técnico especialista en un determinado mainframe no sabe trabajar con otro aquí el que sabe más o menos administrar un Unix va a saber administrar otro tipo de Unix aunque haya cosas específicas que sean diferentes pero más o menos la filosofía es la misma todos siguen el mismo estándar POSIX POSIX